PIEZA LO QUE QUIERES SE HEDTA, PIEZA, Y QUE SE IVERDA LA PIEZA, PIEZA PIEZA PIEZA, Y QUE SE GERDA LO QUE QUIERES PIEZA, PIEZA PIEZA. YA ESTAMOS DE REGRESA de AMÉRICA TV. BUENO, QUEREMOS COMENZAR ATIMIENTRO SHOW. HAY MUCHOS BEBÉS QUE SON ABANDONADOS, POR DESGRACIA, Y Y como también hay parejas que no logran tener sus propios hijos, la producción de TN3 los ayudará en ese sentido. Pues tenemos aquí a un bebé que usted puede estar adoptado por usted. Así que pase, por favor. El bebé. Muchísimas gracias, señor. No, gracias a usted. Que no se lo pague con un hijo varón hermoso. No, gracias, hermana. Ya tengo tres hijos varones, gracias. Bueno, con una hembrita, entonces. No, no, está bien, ya con los tres... ¿Un bebé gay? No, 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 no quiero. Hermofrodita. No, señor, no quiero nada, no, no, estoy bien, estoy bien. Relax, relax, la casa del señor. Sí, ¿el bebé, el bebé está aquí? Está dormidito. Ah, que... Silencio en el estudio, por favor, sin despertar. Gracias. No me hagas... Para que la cámara lo muestre para que aquellas personas que quieran adoptar a este bebé... Qué lindo. Qué lindo. Por qué haces esas cosas, por qué haces esas cosas y me avergüenzas delante de la gente. Monja prostituta. Nene, 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 así no se le habla a una mujer, ¿eh? ¿Y cómo se le habla a viejo carbo? Ah, bueno. Está bien. Ahora sí, usted no me dijo que el niño era un angelito. Sí, porque es que yo no sé tú salir de él ya, y hace seis meses llegó el angelón a la puerta del convento y me tiene cansada, me tiene, me tira al borde de la locura. Yo estoy loca por salir del convento y me tiene cansada. Hermana, 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 la paz, la paz del señor, la paz del señor, la paz del señor. Yo no digo, yo... Dice muchas malas palabras y se orina en el agua. Que yo no digo malas palabras. Nene, sácate el dedito de la naricita que te va a sacar un ojo, nene, anda. ¿Quiere? ¿No quiere? Los niños no mienten. Los niños no mienten. Usted, ¿verdad, nene, que tú no dices malas palabras? ¿Eh? Que tú no dices malas palabras. Claro que no, come mierda. Oye, pero ¿por qué dicen malas palabras? ¿Por qué me avergüenzas delante? Mira. ¿Pero qué cosa es eso? ¿Por qué me avergüenzas? Usted está viendo, dice muchas malas palabras que piensen en el sexo, señor. Hermana, hermana, ¿cómo el niño va a pensar en el sexo? En el sexo. ¿En serio? ¿De verdad? Pero tan niño ya piensa en el sexo. ¿Eh? Claro que sí. Tienes que ir al convento. ¿Quién yo? Tienes que ir al convento que las mojas se vengan a bañarse en cuera ahí, a la vaga y a abrir un hueco y se ponen a hacer de todo. Usted está viendo, usted está viendo por qué yo me tengo que cansar, usted está viendo por qué yo me tengo que alterar, usted está viendo por qué yo tengo que meterle a él. Venga, no le de, no le de. Mire, 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 el niño tiene problemas, ¿ok? Tenemos que hacer algo para ayudarle. Tengo hambre. ¿Quieres, quieres? Nene, no te toque esto. ¿Quieres una compotita? No, teta, teta. Oye, pero usted está viendo. Es lo que quiere todo niño con hambre, señor. Me saca de quicio, me saca de quicio. Quiero teta. Me saca de quicio, me saca de quicio. Señora, no, no. Muchachos, me saca de quicio. Hermana, hermana, tranquila. ¿Qué va a pensar el señor? Madre, tu madre. Yo, mire, yo tengo una solución. ¿Qué mierda? ¿Cómo me vas a dar? Yo tengo una solución. Nadia, Nadia, tiene una hijita hembra. Sí. Y ella está necesitada, a lo mejor, de tener un varoncito. Por favor, llámela. Nadia, ven acá, mi vida, un momentico, por favor. Mira, te presento a Sor, a Sor, a Sor Buen Sor. ¡Ey, mi cochina! ¡Ey, mi cochina! ¡Ey, mi cochina! ¡Qué rico! ¡Ey, trependo rifle! ¿Qué pasó? Niña. Es que te le pegaste mucho, mi vida. Niña. ¡Era! ¡No! ¡Vamos, era! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Lo que está diciendo es adiós! ¡Le doy gracias a Dios por estar aquí! ¡No! ¡Yo no digo eso! ¡Lo digo! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Quítala! ¡Ven la abraza ahora! ¡Quítame la abraza ahora! ¡No, no, no, no! ¡Quítala! ¡Que la quita, coño! ¡No, no, no! ¡Quítala! 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 ¡Y no se va a abrir los daditos todavía, mi vida! ¡Te está viendo porque yo me tengo que alterar! ¡Sí, es verdad, es verdad! ¡Te está viendo porque yo me tengo que alterar! ¡Ahí, mira! ¡Me tengo que alterar! ¡Me estoy cansada! ¡Señora, no le doyme! ¡Señora, no le doy! ¡Me tiene cansada ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué me dijiste? ¡Campo! ¡Ya van al 9 de 11! ¡Yo creo que te voy a dar uno! ¡Usted sabe que eso es a uso infantil, ¿oíste? ¡No, no! ¡Yo no quise hacer eso! ¡Te voy a dar un besito, nene! ¡Cuidado! 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 ¡Que no estoy en ventaja! ¡Estoy en ventaja! ¡Cuidado! ¡Váyase de aquí, hermana! ¡Ojalá que pueda encontrar a alguien que adopte este mundo! ¡Que reine la paz en su mundo! ¡Sí, señor! ¡Que reine la paz! ¡Adiós, mía! ¡Adiós, mía! ¡Adiós, mía! ¡Adiós, mía! ¡Adiós, mía! ¡Adiós, mía! ¡Qué pello mismo! Seguimos con el show. ¡Gracias!